Y buenas gente, pues nada, los dejo con una partidita donde me hice más de 30 kills De antemano pedir disculpas por la calidad, pero como ya sabrán, y al igual que en el anterior video Mi internet no es lo suficientemente bueno como para transmitir en buena definición Aunque está en 720, pero realmente no es de muy buena calidad que digamos Pero pues nada, quería subirla igual porque la verdad fue una partida muy muy buena Y para no hacer esto más largo, los dejo con la partida Bueno, aparte de que para streams tiene más, o sea, es como más contenido o contenido más atractivo que no sé hablar Pues le va a dar como un nuevo tipo, modo de juego Porque es que pues antes estaban los de siempre de arena Pero ahora también ya están, por ejemplo, este de... Que es Team Battle, que o sea, ya estaba, pero lo modificaron un poquito para más jugadores Y con otro modo de juego extra, pues tampoco no estaré tan mal O así lo veo yo, no sé O cobra No sé qué Eh, no, no, no Por acá Ahí está, mira Espero que no tomen el overshoot Voy a intentar tomar yo A huevo Nice, primero baja Bueno, segundo en teoría No sé qué hace ese vato Voy a intentar robársela A huevo Bien, perfecto Sí, te digo, es beta La de la semana pasada, güey, fue, sí, fue beta Pero más bien como un tipo prueba técnica Pero solo frente para, para insiders Eh, pues la cual me topo En esta, ya Ya es como para más general para quien quiera jugar La anterior fue como para checar que todo estuviera correcto Vamos a checar buff y todo eso A huevo A ver si me la hago de puro vehículo, eh Igual ya está, se preventa hasta el marido Ah, es que los vehículos están muy rotos, güey O sea, creo que cada semana van a ir sacando así como una Un chance de juego Hasta que se llegue la fecha de estreno del juego Que es el 12 de diciembre Y creo que cada semana van a ir agregando cosas nuevas Por ejemplo, esta vez agregaron el victim battle Sabía, güey, sabía que tenía un límite de explosión Ah, bueno, mira Cuántos llevamos, verga, güey Soy el único que ha matado del equipo O sea, nueve kills Y las hice prácticamente un poco Nos van a alcanzar si no nos ponemos las pilas Porque mi equipo realmente no está haciendo nada No, 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 no Sniper. Ok, eso es un gato que mi disparo tenía el reflejo de As. Tengo que moverme. Bueno, lo mato. Muerta. Es que a ver que esto no va a quedar sin ganas. Ok, yo creo que esto es un gato. En toda la ventana. Va, me mete uno. No, es que estaba... oseaa...uno contra cuatro estaba complicadísimo. No, yo no me voy a subir a eso, eso está ahí a punto de explotar. Doble muerte, nice. Si lo dejamos va a hacer lo que quiere. Muérete. Es que hay armas que están jodidamente asquerosas, men. Por ejemplo, la comando también es un arma muy buena. ¡No! ¡Estúpeme sin balas! ¡Uff! No, no, chequé cuántas balas tenía. Ah, es que te digo, en la otra estaba más frenética porque pues... Espera, yo solo contra 12 jugadores, güey. En esta, ya contra 4 mínimo puedo hacer algo porque esas 4 están dispersas en todo el mapa. No, espera que, güey. Ve, checa ese marcador. Así, en arena, güey, este es mi marcador de siempre. O sea, de 15 a 20 y tantas. Pero... Voy a pasar scrolleando. Se ha agachado. Estaban todos tocados, güey. A ninguno le di. Ah, ya perdimos el video de aquí. Es que, men, o sea... Estoy haciendo yo todo, güey. Si alcanzo a ir por el sobrescudo, yo creo que me chingo a... A dos usándolo. Solo espero no caerme. Es que, güey. O sea, no mames. Está... Están cabrón los del otro equipo y... Veintiuno, cinco, dos, uno. Está muy cabrón la diferencia de equipo, eh. Dime que se murió mínimo, ¿no? Mames. Sí, güey, ya sé. O sea... Pues aquí... Está muy cabrón cuando te topas un... O sea, cuando es un dos contra uno... En desventaja está muy cabrón. Te la puedes hacer si te los encuentras de... O sea, de primero matar a uno y luego ya cuando el otro güey se da cuenta, pues... Pues... Está muy fácil agarrarlos así, güey, pero... Puesto. Y agarro esta madre. Checa ahorita. Lo que llevo, aparte de lo sobrescudo, güey. Checa lo que hacen. Voy a ver si puedo acercarme lo suficiente a un güey para... Para demostrarlo. Qué raro. Qué raro. El pesque... Se mueven muy rápido y ya no sé ni para dónde se van. Ahí anda uno. El pesque de sobrescudo no me da... Tiempo suficiente para Mira Estoy muertísimo Contra estos güeyes Está perdida mientras mi equipo no se ponga las pilas Pero o sea Llevan una media de dos asesinatos Once muertes Los dos últimos Y el otro güey también va negativo O sea yo soy el único güey que va O sea 24-8 Ese güey me va a estar esperando Cuando pase por acá Muerto, perfecto Voy a usar esta, a ver que tal está Ven, ya de repente ya no vi a los enemigos Me preocupa, es un chingo Serga güey, la gigoneadora Si, te digo Igual pues son casuales Mira ya se fue un cabrón Ya abandonó Es la gente que me caga güey Y luego como es Entre comillas O sea lo más parecido a Por decirlo así Casual de Halo O sea perdón de De Rango Es por eso que Que no les banean ni nada Si no se sale ¿Dónde se hace? Lleganme y te mueres A huevo Uf, a la vida que me quedé Me pongan se las pilas y las hemos Alguien Agárrenos vos Nice ¿A dónde vas cabrón? No Jodísimo Men, es que son malísimos Los del otro tipo Pero mi equipo es peor Súbreme Súbreme Buena Muerte Alcanzamos el liderato Veo es que se voy Trae su escudo Y yo Y yo voy pelado No Me rodearon Ve güey 30 kills En el otro También va Uno lleva 21 Pero vea O sea va más nivelada la cosa Voy a ver si puedo ayudarles El pedo Es que El güey del vehículo Ni siquiera Hace por matarlos Nada más los corte 30 segundos Y más vale que ese güey no muera El otro vato 11 segundos 11 segundos Que no mueran Que no mueran No me jodas Que en serio Justo empataron Esta madre está Ah huevo No pero es que O sea mato uno Y también mi Es que no me lo creo No sé cómo No sé cómo No sé cómo Verga güey No Güey es que no mames No puedo hacer yo nada Contra Contra cuatro güeyes Veo o sea 31 kills Voy a tomar captura de esto A la madre güey Digo ni eran buenos El pedo que mi equipo Estaba bien Pero bueno Pero No puedo hacer yo nada 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 No puedo hacer yo nada